Hola que más amigos de ComoConfigural, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video voy a hacer un primer encendido de la Sumi A50C Plus En un video anterior les enseñé como destapar la tapa del celular, como ponerle el chip Y les hice también unas comparativas con otros celulares Ya tengo todo instalado y listo para prender El teléfono se prende del lado derecho, tiene los botones de encendido abajo y de volumen arriba Dejamos hundido el botón de encendido hasta que sintamos una vibración O hasta que veamos que la pantalla se prende, en este caso ya se prendió Voy a quitar su protector, para que podamos apreciar mejor la calidad de la pantalla de este celular Bienvenido a Claro, este es un teléfono que compré en KIT Es decir que debe venir con las bandas ya abiertas, acabo de sentir una pequeña vibración Aquí me pregunta por el idioma, obviamente español Le doy aquí siguiente Luego me pide seleccionar la red wifi Esto le voy a dar aquí saltar, en otro video les enseñaré como configurar estos parámetros Aquí me da la bienvenida de Google Le doy siguiente Me pide configurar fecha, eso lo haré luego Lo podemos ir haciendo si ustedes quieren Le sigo dando siguiente Aquí me dice que algunas aplicaciones requieren la conexión a datos Pueden aplicar costos Le digo aquí, no me muestre más este mensaje Luego le doy a aceptar Y aquí tenemos nuestro teléfono Asumi A50C Un teléfono de pantalla 5 pulgadas Y un teléfono que vale menos de 300 mil pesos Eso fue todo por este video En otro video dejaré un review Más en detalle para que ustedes vean el funcionamiento Y las características más técnicas e importantes de este teléfono Eso fue todo por el video No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias